Eres fan de la música celta, te gustaría disfrutar de un viaje musical, vive una experiencia única con Gaelica y conoce los ritmos del mundo que te harán bailar y soñar. Participa a través de nuestra página web, dale clic a concursos y comparte con nosotros de una tarde especial. Concurso válido del 7 de diciembre al 7 de enero. El sorteo se realizará el 8 de enero a las 11 a.m. en las oficinas de Inter en Los Ruices. Hay un mundo mejor, tu mundo Inter.